Presidente, muchas gracias. Estamos llegando casi ya a los finales de un proceso propiciado nuevamente por el gobierno, en el que evidentemente lo que se sucede son las equivocaciones, los hierros, las alaracas, los gritos, los disfuerzos, pero no, presidente, la sensación de un gobierno serio, la sensación de un gobierno que puede tener realmente la confianza de un parlamento que teniendo discrepancias y teniendo sin duda posiciones distintas puede confiar en que quienes están gobernando son personas serias y son personas que no se dejan llevar por la laraca del momento o por la reacción hepática. El día de ayer, presidente, sin embargo, el señor Zavala y el señor Kuczynski se tienen que haber levantado con el pie izquierdo. Probablemente sea porque en la mesa del presidente de la República estaba ya la citación de la comisión Lavallato en la que el presidente de la República será requerido para que responda de varias veces en las que su nombre ha sido mencionado y solamente en uno de los casos, porque seguramente también habrán otros casos, como ya se conocen a nivel de prensa, de depósitos hechos en la famosa Latin American Exchange Fund de Odebrecht y que son gerenciados por el señor Gerardo Sepúlveda, socio de varias décadas del señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero en la otra mano, en ese escritorio, estaba la noticia de que la bancada mayoritaria del fujimorismo se iba a sumar a la censura que estaba corriendo contra la ministra Martins. Y resulta, presidente, que nadie ha visto esa censura. ¿Dónde está la censura? No hay censura. Ni siquiera ellos preguntaron, a ver, traigan una copia de la censura. ¿Quién la está moviendo? ¿Quién la está llevando? La congresista Foronda nos ha informado que era el Frente Amplio, pero que no tenía las firmas. Entonces no había censura. Y por una censura que no hay, empiezan los exabruptos. Y con cuatro oficios, presidente, con cuatro oficios, nos piden que se realice esta sesión. El primer oficio, presidente, en el que comienzan hablando en la primera persona del plural, diciendo que ellos habían tenido confianza en el gabinete en el mes de agosto del año 2016, pero que después termina diciendo, sin embargo, bajo mi gestión, entonces hay que ver quién firma, porque comienzan con el plural, terminan con el singular. Dice, en base al artículo 133 de la Constitución del Perú, pido la renovación de la confianza del gabinete que presido. Y entonces en la Junta de Portavozos dijimos, ¿renovación de la confianza? ¿Dónde existe eso? Renovación de la confianza. Yo sé del girón renovación en la victoria, pero renovación de confianza. Nunca, presidente. Tienen la confianza y la sigue teniendo hasta este momento. Porque evidentemente, presidente, si no tuviera la confianza, no podría haber venido hoy con todo su gabinete, que goza de la confianza que le hemos dado el 19 de agosto del año pasado, para poder ejercer el cargo que tienen. Porque es obligatorio pedir la confianza, es obligatorio, presidente. No pueden ejercer el cargo que tienen si no le piden confianza al Parlamento. O sea, no es un tema que viene de casualidad solamente cuando hay una discusión. No, es obligatorio para comenzar. Entonces pedía una renovación de confianza. Cuando en la discusión se empezó a decir que eso no procedía, entonces mandan otro oficio. Y dicen, nos hemos enterado, pues ahí alguien llamó por teléfono, nos hemos enterado que hay cierta duda respecto al asunto planteado en la carta anterior. Esto lo debe saber la población, presidente, porque si para simplemente un tema que se resuelve con un solo oficio, ya está con una llamada de teléfono, necesitan cuatro oficios corrigiéndose a sí mismos, entonces francamente eso abona bastante en favor de negarles la confianza, porque si ni siquiera pueden hacer esto, ni consultar a los asesores para que puedan redactar bien un oficio. Entonces aquí dicen que al respecto quiero ratificar que he solicitado, se me recibe en sesión del Congreso del día de hoy, para presentar una cuestión de confianza. Y entonces nuevamente la discusión, ¿por qué tiene que presentar una cuestión de confianza un ministro que ya tiene una confianza? Y entonces hubo una discusión. Mi bancada y otras bancadas pensábamos que esto era para que se declarara improcedente. Simplemente se le tenía que devolver, porque mientras no esté planteada una censura contra el presidente del Consejo de Ministros, su confianza sigue, no se necesita ratificar. No existe esa figura, presidente, en el reglamento ni en la Constitución. Pero en fin, vuelven a mandar otro oficio y dice, por tratarse de un asunto que se relaciona con el gabinete de ministros, pido asistir en compañía de todos los miembros del gabinete. Ajá, entonces ahí le agrega un elemento adicional. Aquí estamos hablando ya de todo el gabinete. Muy bien. Entonces, nos vamos a las normas. Y la norma dice, alegada por el presidente del Consejo de Ministros, 133, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Se le ha aceptado. Si la confianza es rehusada, o si es censurado, o si renuncia, o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Y ellos han cometido el hierro de presentar una cuestión de confianza porque se había presentado, y no habían constatado que existía, una moción de censura. Y no se puede bloquear una censura presentando una confianza, porque es un procedimiento especial el de la censura, que tiene que presentarse con una moción, es exclusivo del Parlamento, y tiene que debatirse y votarse dentro del octavo y décimo día. Y no se puede decir, pido confianza. No, no importa. No hay manera de bloquearlo. Y eso no lo digo yo, presidente. Lo dicen personas que tienen mucho mejor conocimiento de la Constitución que nosotros. Una de ellas, Enrique Bernales. Pero en fin, ya plantearon su cuestión de confianza. Y han venido todos los ministros acá, caminando, como si fuera la transmisión de mando. Les faltó el fajín o el bailecito para poder venir acá, presidente, a decirnos, todos queremos que nos den la confianza. Y entonces, nuevamente, las normas, presidente. Porque el artículo 86 del reglamento dice lo siguiente. Si la cuestión de confianza es presentada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, y ésta le fuera rehusada, se producirá la crisis total del gabinete ministerial, aplicándose la regla prevista en el literal B precedente. ¿Y qué dice el literal B precedente? Presidente, el Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar. El presidente de la República debe aceptar la demisión dentro de las 72 horas siguientes. Presidente, cuando el señor presidente del Consejo de Ministros terminó de dar su punto de vista, hoy, ante nuestra representación parlamentaria, usted dijo lo siguiente. Después de decir él, muchas gracias, el presidente interviene y dice, dejando constancia que el señor presidente del Consejo de Ministros está solicitando la cuestión de confianza de todo el gabinete, habiendo sido planteada esta cuestión de confianza por el señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros, a efectos de continuar con el procedimiento parlamentario, se le invita a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, presidente, la decisión que se va a tomar ahora es una decisión que abarca a todo el gabinete. Y la criollada que el señor Ollanta Humala quiso hacer cuando se censuró en su oportunidad a la señora Ana Jara de agarrar a un ministro de acá y ponerlo en el otro lado y dejar a este sí, solamente que se vaya el presidente del Consejo de Ministros. Esto no funciona, presidente. Está claro por el reglamento y está claro por la Constitución que han venido aquí a jugarse a todo el gabinete. Y la responsabilidad de nuestro voto es ahora por todo el gabinete, pero es responsabilidad del presidente de la República, es responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros. A mí me sorprende, presidente, la habilidad con la que los actos propios pretenden indicárselos a otros. Aquí, nos han tumbado ministros. A ver, el señor Saavedra, el único ministro censurado, que viene del gobierno anterior, tenía tres años ya en el gobierno anterior, tenía un desgaste, el señor Torne. El señor Torne, nos hemos olvidado que vino a este parlamento porque un audio lo revelaba arreglando con el señor Contralor. ¿Cómo es? ¿Cómo es para arreglar el tema del informe? Hay que entendernos. Un acto de corrupción, presidente. Y vino aquí a solicitar una confianza que obviamente le fue denegada. Y después, en el caso del señor Vizcarra, alguien, algunos quizá, pero ¿alguien corrió una moción de censura contra el señor Vizcarra? Al contrario, el señor Vizcarra había casi pasado el gran problema del tema de Chinchero y de repente, el día lunes, después del día sábado en el que había habido el informe de la Contraloría y no estaba mencionado, el día lunes aparece con el presidente de la República renunciando. O sea, renuncian ellos, pero dicen, no, los están sacando. ¿Por qué renuncian? Y así sucesivamente, presidente. O sea, sus renuncias las convierten en que me están persiguiendo. El Congreso no me deja. La ministra de Educación se hace firmar por parte del presidente del Consejo de Ministros de que aquí, en el Parlamento, hay una actitud de sabotaje, de socavar la política educativa. Al darse cuenta que no se puede estar pidiendo una cuestión de confianza para bloquear una cuestión de censura, entonces disfrazan el pedido y en el último oficio dicen, no, es porque se está socavando, incluso dice, desde hace varias semanas se está socavando la política educativa del gobierno. Desde hace varias semanas, yo lo que he visto, presidente, es a los voceros de las distintas bancadas del Parlamento ayudando a resolver el problema, no profundizándolo. Yo los he visto tratando de arreglar con los huelguistas, haciendo el trabajo de la ministra. Yo no he visto a los parlamentarios saboteando la huelga. Yo no he visto a los parlamentarios alentando la huelga. Pero no, acá vienen con el tema de que hace varias semanas se está socavando. Bueno, entonces censuren al CONARE, censuren al MOVADEF. Pero ¿por qué pretenden endilgarle al Parlamento la responsabilidad de sus propios errores? Esto, presidente, tiene que quedar absolutamente claro. Porque este gobierno, en su debilidad, pretende ahora, con una suerte de asomo termocefálico, venir a pechar. Hoy, varios editoriales de periódicos, a ver si esos ganapanes van a votar, desafiando de esa manera al Parlamento. Y entonces, presidente, aquí tenemos que ser absolutamente claros. Esta es la primera oportunidad, desde que está vigente esta Constitución, que un presidente del Consejo de Ministros viene, no en vestidura, sino en medio de su mandato, a pedir un voto de confianza. Es la primera oportunidad. Y se va a generar el pésimo precedente de que se va a hacer porque se está planteando una cuestión de censura. Eso no se puede permitir, presidente. Porque si no, a partir de ahora, nunca más podrá haber censuras. O nunca más podrá haber la acción del Parlamento. Si el Parlamento, por cualquier acción que tenga, va a dejar que el Poder Ejecutivo le diga ah, te disuelvo, entonces mañana, por cualquier proyecto de ley, proyecto de ley presentado por cualquier congresista, el Ejecutivo va a decir, ah, no, esto es una amenaza a lo que nosotros estamos haciendo, cuestión de confianza. Y entonces el Parlamento no va a ir a hacer nada. Ni presentar proyecto de ley, ni discutir proyecto de ley, ni censurar, ni nada. Porque siempre lo van a amenazar con disolverlo. Y eso, presidente, es lo que se tiene que cortar de plano. Bueno, nosotros estábamos en desacuerdo con que esta sesión se hiciera. Y lo planteamos y lo dejamos expresamente establecido en la Junta de Portavoces. Error haberla hecho. Mañana cualquier otra oportunidad van a volver a plantearla diciendo, no, ya hicieron una sesión en la que recibieron al presidente del Consejo de Ministros y le han justificado el pedido de tratar de bloquear una moción de censura que ni siquiera para este caso se había presentado. Y entonces, presidente, ya estamos, como dice el libro de Bárbara Tuchman, los cañones de agosto, ya estamos en la pendiente en la que ya nadie se puede salir. Así comenzan las cosas grandes. Uno le dice una cosa al otro, el otro se la responde y empieza más y después ya no puede regresar. Y en esta situación ya estamos. En la que vamos a terminar no dándole la confianza a un gabinete y se va a tener que ir. Y se va a tener que ir completo. Y el presidente de la República, en lugar de estar pensando el día de ayer en su viaje, en saludar al Papa o en estar en Nueva York, alentando este tipo de cosas. Alentando este tipo de cosas. Y entonces ahora el presidente no va a viajar, según se ha dicho. Entonces, ¿quién pierde? Pierde el presidente, pierde el gobierno y pierde el Perú. Pierde el Perú, pues, presidente. Por falta de frialdad, por falta de no tener tranquilidad a la hora de tomar las decisiones. Nuestra bancada, presidente, por eso se va a abstener a la hora de votar. Porque nosotros queremos mantener incólume el argumento de que una sesión en la que un presidente del Consejo de Ministros, que está investido de la confianza, no puede después solicitar nuevamente un voto de confianza. No lo puede hacer, porque la confianza ya la tiene. Y solo se la puede quitar el Parlamento con una censura. Ese es el mecanismo que está en la Constitución. Pero ahora que asuman el riesgo y ahora que asuman las responsabilidades. Si este gabinete, presidente, si este gabinete no obtiene la censura dentro de algunos minutos que vamos a votar, no obtiene la confianza. Se tienen que ir todos. Ninguno se puede quedar. Aquí no hay de que yo me paso a tu ministerio y entonces yo del mío voy a ser presidente del Consejo de Ministros. No, señor. Todos se van. Usted lo dijo. El ministro se lo aceptó. Este es todo. Y por tanto, presidente, si están jugando al todo o nada, será nada para ellos, presidente, porque el Congreso no se puede dejar arrinconar. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos, los peruanos por el cambio. Seis minutos.